Dejame les explico, pa' que tiendan estos chicos La movie, el traperito, hace que botece No voy de favorito, y si querés te lo acepto Tien mucho presume, de mucho carece Dejame les explico, pa' que tiendan estos chicos La movie, el traperito, hace que botece No voy de favorito, y si querés te lo acepto Tien mucho presume, de mucho carece Parece que hago que sus MCC estresen fallecen Cuando el micro les dejo blesser Nunca más chicos, solo les complico Es tan inaudito, que lo pongo a hacer que recen Porque es fácil escribirse rima Y es más sencillo si estás lejos de lo que es tu vida Si no me creen, fíjense, todo es apología Que ahora te venden en calle, que a la buena letra ni capitán Pero tranquilo, que igual ando flex Así que no intente, meterte en mi camino Mejor sigilo, que a tu estupidez Que ensayo creer, que es único tu estilo Porque vengo flex, señora Lo soltamos easy, matando a cualquier imbécil Que se está haciendo el difícil Se quebran como un pencil, en silencio Sufren lisi, así que no pidas me sirve Que entré en mi camino Déjame les explico, pa' que entiendan estos chicos La movie, el traperito Hace que botece, no voy de favorito Y si querés te la cito Quien mucho presume, de mucho carece Déjame les explico, pa' que entiendan estos chicos La movie, el traperito Hace que botece, no voy de favorito Y si querés te la cito Ya fue, mucho calor